Bueno, hoy tengo el deseo de predicarte un tema que me arde en el corazón predicarlo. Y no sé por qué le estoy asignando, a ver, capaz que queda mal como orador decir eso, le estoy asignando un valor muy fuerte al mensaje de esta noche, no porque los otros no sean importantes y porque los que vayan a venir, si Dios lo permite, no lo sean, pero es que percibo que esta noche hay una transferencia del cielo a la tierra. He venido con esa, tuve todo el día esperando este momento, muy ansioso esperando este momento aquí. Y quiero plantearte algo, en función de cosas que Dios habla a mi espíritu y se van sembrando en el corazón. Y hoy, honestamente, siempre traigo aquí en este aparatito, ya sean mis notas, y traigo siempre una estructura sobre lo que preparo con dedicación, a veces acompañado por un video, una imagen. Pero hoy, debo serte honesto, Franco, aunque tengo aquí una estructura para hablarte, punto número uno, dos, tres, y una introducción y demás, pero en realidad quisiera fluir así, con todo mi corazón, que me permitas, por favor, hoy, utilizar estos 35 minutos, que ya he consumido dos. Así que allá vamos, Jesús dijo así, libro de San Juan, capítulo 12, verso 24, Jesús dijo lo siguiente, Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedas solo, pero si muere, éste lleva mucho fruto. Te voy a pedir que interactúes conmigo, participes y lo leas en voz alta. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedas solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Quiero que digas conmigo, mucho fruto. Mucho fruto tiene que ver con productividad, tiene que ver con producción. Porque los seres humanos, perdón, hemos sido creados para alcanzar logros. Lo voy a repetir bien, los seres humanos hemos sido para alcanzar logros, hemos sido creados para alcanzar metas, en definitiva para dar fruto. Y hago mención a esto porque en el trato cotidiano con las personas y en el hablar con tantas personas de manera cotidiana, veo que la infelicidad en la vida tiene que ver con la falta de logros. Por ejemplo, usted me dice, pastor, definarlo, bueno, logros económicos, logros familiares, educativos, falta de encontrar un propósito en la vida, no encontrar logros espirituales, algo tan invalorable para el ser humano. Entonces eso lleva a las personas a un gran tema que se llama la insatisfacción. Y hoy vivimos una generación muy insatisfecha. De hecho, es una problemática muy común en la sociedad contemporánea y a pesar de la corta edad de tantísimos jóvenes que habitan en la ciudad de Córdoba, y donde quieran nos estén escuchando, fenómenos de enfermedades contemporáneas como las fobias, que se manifiestan cada día con mayor fuerza en una generación muy joven, pero que tiene que apelar al uso de ansiolíticos y de cosas para tratar de tener un equilibrio emocional, espiritual, a un gran sentido de ataques de pánico, sensación de inseguridad, de improductividad, que hay cosas que no están bien en la vida. Y uno, claro, que médicamente los que han estudiado podrán darle un contexto y decir por qué físicamente a una persona le pasan ciertas cosas. Pero la realidad marca es que esto ha ido creciendo de una manera exponencial, tan importante. Y por eso digo que esto nos lleva al gran tema de la insatisfacción. Es muy difícil convivir con personas insatisfechas. Tal vez vos sos muy joven, pero cuando llevas unos años de convivencia y llevas años de matrimonio, te lo dirán muchas personas que están casadas o que tienen que compartir un hogar con otras personas, cuando en el seno de una familia existen personas insatisfechas, contagian ese ambiente a las personas que le rodean. Es muy difícil la convivencia con gente que no se siente conforme con la vida. Entonces siempre cualquier cosa es el detonante para que surja un problema. Entonces Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Ahora si muere, da mucho fruto. Las personas trascendentes en la vida, diga conmigo trascendentes, las que dejan una huella, marcan un legado. No estoy hablando necesariamente de personas que, a lo mejor voy a decir, pastor, a ver, Cristóbal Colón, el general San Martín, Bill Gates, o alguna de estas personas, o un deportista muy trascendente de nuestra comunidad, dije, se menciona a Messi, o a Ronaldo, quien fuese. Digo personas trascendentes porque dejan un legado, porque dejan una huella, una marca, afectan su generación, su familia, son recordados como gente importante. Importante porque te hizo bien, porque generó algo, porque dejó un legado. Las personas trascendentes han sido gente que invirtió su vida en un propósito noble. Y no existe propósito más noble que no sea el formar parte del plan de Dios en salvar la humanidad perdida. Por años me acompaña una expresión en mi boca, solemos decir afectar esta generación con los valores del reino de Dios. Siempre declaro, ¿no? Con Silvina lo hemos declarado permanentemente, que estamos afectando a una generación para producir cambios. Eso era un mensaje de fe hace muchos años atrás. Era un mensaje, tal vez era un deseo, un anhelo, con la firme convicción que era palabra de Dios, pero claro, había que esperar el tiempo para que eso ocurriese. Hoy ya es una realidad, de muchos años para aquí, de esta juventud, Dios ha levantado muchachos que ya no están aquí porque ya no vienen a ronde jóvenes, son hombres y mujeres que, algunos son pastores, obreros, empresarios, deportistas, de cultura, del deporte, tantísima gente que uno ha podido afectar con los valores del reino de Dios. Y hoy está dando frutos, misioneros, en todos los ámbitos, no solamente en lo que es iglesia, sino en la calle, en el ámbito de la calle. Ahora, la única manera de que provoquemos cambio en la tierra es con la visión de Dios. La única manera de provocar cambio en nuestra generación es que nos determinemos a sembrarnos. Jesús usó la palabra a morir. Entonces, en una reunión de jóvenes y en donde uno quiere promover la cultura de la vida, es difícil hablar de morir. Morir como el grano de trigo. Estoy hablando morir sin ningún tipo de argumentos por la visión que Dios te ha dado. Mírame, por favor. Si vos podés atrapar esta palabra a los 18, 19, 20, 21, tenés tu destino asegurado. Morir sin ningún tipo de argumentos por esta vicio. Es decir, vivimos días desafiantes y Dios nos impulsa a mirar el desafío global que tenemos por delante. No son días sencillos los que vivimos hoy. No serán días sencillos los que vendrán. Sin ser un profeta del miedo, pero debo advertirte que no vendrán días fáciles para vivir. Hay una cultura antidios que se manifiesta en nuestra sociedad contemporánea. ¿Ves? Que ridiculiza la hombría, la feminidad, el matrimonio. Los otros días alguien en la red social me cuestionó por usar la palabra, creo que fue con motivo de algo, de la madre, no sé qué fue. Y me apelaba que tenemos que llamarle ahora seres gestantes. ¿Te imaginas si yo a mi mamá volviera a la vida, doña Anita, y le digo feliz día, ser gestante? Me arrancaría la cabeza y se vuelve a morir de la angustia. O que vaya yo a decirle, Silvina, mi esposa, mamá de mis dos hijos, hola ser gestante, ¿cómo estás? Mi matrimonio correría cero riesgo, ¿verdad? Serio, serios riesgos. Yo prefiero decirle que es mi esposa y la mamá no el ser gestante que tengo. Pero es una cultura que hoy tratan de imponernos, ¿verdad? Que viene con un respaldo espiritual oscuro, muy fuerte, y también económico, muy fuerte. No son días sencillos, de allí la urgencia de compartir de Jesús a la gente. Y también la urgencia de formar un carácter en nuestros hermanos. Por eso yo apelo a estas reuniones así, gracias por venir, y que puedas traer a otros para que podamos contribuir con predicándole el mensaje de Jesús, y estas reuniones sean como un centro de entrenamiento para que nuestro carácter sea formado, luego gana nuestra generación para Dios. Alguien me decía, ahora si le ocurre escribir el libro, hay un libro que yo escribí, si quiero o no quiero, debe tener ya como 12 años, 10 años, proféticamente, y cosas que estaban ahí que eran cuestionadas. Yo ahí hablaba de la zoofilia, pedofilia, y me decía, pero ¿cómo se atreve a los chicos decirles esas cosas? Y hoy, y ahora una persona me decía, ah, ahora escriben esas cosas, tarde. Esos 12 años, 13 años, hemos vendido miles de esos libros, han sido usados en tantísimos lados, de hecho puede que quedó por, creo que 200 pesos, lo que nos cuesta, un poquito más, un poquito menos que nos cuesta. Levantamos una voz profética que hicimos afectar a nuestra generación, porque aprendimos que Jesús dio el mejor ejemplo de siembra, y por lo tanto tuvo cosechas con los mejores resultados. Ahora, muchos de los que están aquí hoy arden en su corazón por alcanzar metas en la vida. Yo hablo mucho con los jóvenes, una destacada joven profesional abogada que tendremos los próximos días, me vino a contar de un proyecto de una pasantía, que Dios le abrió una puerta, y hoy me traía ella como símbolo de su primer ingreso, una ofrenda especial para el Congreso de Adolescentes, que hemos pactado entre un grupo de personas, una primisa, su diezmo, o sea, estamos gestando una generación muy poderosa, que Dios va a levantar, yo creo, con todo mi corazón. Pero tenés que saber algo, para alcanzar una meta hay costos. Nadie llega a un lugar por fruto del azar. En el mundo del llame ya, en el mundo del like, del Instagram, del Twitter, de la respuesta inmediata, en el mundo del... Inclusive hay sistemas de ventas que te enseñan que trabajan unos pocos bobos, y vos vivís de la productividad de los otros, estos sistemas piramidales de venta, y que ridiculizan el trabajo, el esfuerzo de la gente, estas cadenas que generan prosperidad sin esfuerzo. Jesús dijo que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es más, algunos quieren insertar esos sistemas dentro de la iglesia, ven gente, ven números y creen que hay dinero. Entonces, la iglesia no es para vender, la iglesia no es para generar dinero dos o tres, la iglesia es para adorar a Dios y que la gente crezca en el desarrollo de los caminos de Dios. Pero para alcanzar meta hay costos. Hay un ejemplo que no es muy brillante, porque tiene que ver con la conquista cruel de la América Latina, pero en su expedición a México con 500 hombres y 11 barcos, Hernán Cortés navegó desde Cuba hasta la costa de Yucatán en el 1519. Y al llegar a ese lugar, cuenta la historia, que quemó los barcos, las embarcaciones, porque cuando llegó vio el nivel de hostilidad de los naturales de la tierra, de los originarios de la tierra, y entonces vio que no era sencillo el desafío. Él traía 500 hombres de dudoso prestigio, la mayoría traía de las cárceles, gente sin ningún valor moral, o sea, que venían, estaban jugados en la vida. Pero cuando vieron lo que era el desafío, se quisieron volver a los barcos, el hombre le quema los barcos y le dijo, señores, o conquistamos o morimos. No tenemos opción, acabo de quemar los barcos. Por eso está el texto, o esa expresión popular, quemar los barcos, ¿no? Es decir, quemar los pretextos. Porque, mírame, hay momentos para inventar pretextos en la vida, y hay momentos para quemar los barcos. Si yo quiero darte una palabra de fe, hasta que una persona se compromete, habrá dudas. Hasta que una persona se compromete, siempre tenés la oportunidad de retroceder, y, por lo tanto, tornarte en una persona inefectiva. Pero cuando vos te comprometes con una causa noble que honra el nombre de Dios, esto es profético, quiero que lo recibas, la maravillosa mano de Dios viene sobre tu vida. Algunos te van a decir que es suerte, otros dicen que es providencia, la providencia, el azar. Pero puedes tener la plena convicción que es Dios el que te está abriendo puertas, y que es Dios el que está estableciendo contactos divinos que te van a ayudar a alcanzar tus metas. Quiero que lo recibas por la fe. Levantá tu mano y atrapalo. Hasta que te comprometas, habrá siempre el espacio para volver atrás. Pero cuando te comprometes, vas a ver cómo la mano poderosa de Dios interviene en tu vida, y se empiezan a llenar caminos que tú dices, es imposible que eso ocurra, pero es Dios. No es la providencia, la suerte, el azar, el aura, la energía, la buena onda. No, es Dios abriendo puertas, tocando el corazón de la gente, contactos. Es lo que te va a pasar este año, 2019. Contactos divinos van a venir. Por eso a vos se te abran puertas y a otros no. Cuando vos tenés motivaciones correctas, Dios te bendice, Dios te ayuda. Entonces, por eso siempre suelo impulsarte que te atrevas a ser audaz con Dios. La audacia tiene un toque de genialidad, tiene poder, tiene algo especial. En septiembre nos vamos al Congreso de Adolescentes. Es un desafío gigantesco. Pretender llenar el Estadio Orfeo en un país que está hoy lidiando con una economía muy inestable, muy difícil. No son tiempos sencillos. Y a eso sumarle la gran convulsión política donde a la gente, a los partidos políticos demuestran claramente que no les importa la gente, solo su rédito político. Y si con eso tienen que dañar al otro en función de obtener poder, no les importa, porque la gente no es su problema. Eso está muy claro. Interesa el voto. Algunos para buscar impunidad, otros para crecer económicamente, otros para... Es la verdad. No es que tenga una visión tan negativa, pero cuando yo veo las instancias en que estamos y las alianzas constituidas, son vergonzosas. Verdaderamente vergonzosas. Gracias a Dios tenemos un partido, un encuentro vecinal que lleva hermanos en la fe y por primera vez, después de tantos años, tenemos como en un binomio una candidata a vicepresidente cristiana en la fe, hermanas como la señora Cintia Jotto, una señora trayectoria diplomática, actualmente miembro permanente en la ONU, en la OEA. Bueno, estamos dando los primeros pasos en nuestras listas. Si hay hermanos en la fe ocupando cargos protagónicos y con la aspiración lo lograremos, estamos en el camino. Estamos abriendo una brecha, estamos intentando. Por eso, si la cristiandad se pusiera de acuerdo y todos votáramos a nuestro hermano en la fe, qué bonito sería eso, porque eso nos daría un caudal para ser tenidos en cuenta. Yo creo que Dios nos va a sorprender. ¿Verdad? Entonces, atreves a ser audaz, que tengas ese poder que genera la expectativa y la fe en el Señor. Levanta tu mano al cielo. Ah, y por favor, si el pastor está dando de política, piense lo que quiera. Y si usted no tiene, lo que usted quiera, yo quiero romper con ese mito maldito de que no nos podemos meter en política. Señores, yo no puedo decirle a usted quién votar, lo que sí puedo decirle a quién no votar. Y no vote a los abortistas, los que dañan la vida, los que maldicen, los que ya no han demostrado que son corruptos, por favor. Esto es un poquito de sentido común, simplemente es eso, sentido común, nada más. Ni siquiera un gran estadista, sentido común, nada más. Ahora, Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Ahora, definamos la palabra morir, pastor, explíquemelo, ¿por qué morir? Morir en este contexto es vivir para multiplicarse. Dígalo conmigo, es vivir para multiplicarse. Estoy hablando de sacrificar el yo, porque, sacrificar el yo, la mayor guerra de los escogidos, es, la batalla del yo, y la Biblia lo explica de una manera extraordinaria, es decir, la batalla con los deseos de la carne y la manipulación de los apetitos carnales. ¿Por qué? Porque de niños se nos enseña el individualismo, y tú ves las culturas individualistas de los pueblos del mundo. Es más, a muchos cristianos, convocados a veces en mega eventos o en pequeños grupos, dicen que les gusta la gente, que anhelan alcanzar la gente, pero cuando tú le tocas sus intereses, adiós gente, ya no quieren ganar gente. Se le interesa a la gente hasta que tocan sus intereses, pero Jesús dijo, muere para que otro viva, y ese es el problema, que eso se comprende solo por la fe, porque el joven que me presenta hoy aquí, o me hace lo previo, y habla de las ofrendas, él da por sentado algunas cosas, porque él las cree, pero yo mientras estaba ahí, yo estaba refutándose lo que él decía, yo decía, sí, pero para eso hay que tener fe, y él decía, sí, pero eso hay que tener fe, para creer que tú siempre vas a tener cosecha, porque en el evangelio, solo se vive, no es que no esté de acuerdo con lo que dijo, yo adhiero al 100% lo que dijo, pero, es cuestionable su argumento, porque eso vuelve a entender solo por la fe, sin fe es imposible agarrar a Dios, ese es el problema, porque tantísima gente se queda en el camino, se quedan como buenos cristianos simpáticos de fe, que parece que tienen fe, pero al no desarrollar fe, no ven la mano de Dios obrando en su vida, entonces, muere para que otro viva, somos semejante al grano de trigo, la única manera de multiplicarnos y fructificar, es ser sembrado en un propósito, y el terreno correcto, es donde están las personas cargadas de problemas, donde está la necesidad, y la única manera, señores, para los que hablan cambio, cambio, transformación, cambio, cambio, la única manera de producir cambio, sobre esta sociedad, y en cualquier parte del mundo, es la determinación de sembrarnos, por la visión de la salvación de la gente, y sembrarnos un propósito sin renunciamiento, porque el que no se siembra, queda solo, la única manera de dejar una herencia de fe, un camino de luz, de esperanza, es a través de nuestra propia siembra, vuelvo a insistir, siembra como igual a entrega, siembra como sacrificio, siembra voluntaria, es decir, entrega voluntaria, muerte del yo, voy a decir una palabra más fuerte, quebrantamiento de nuestros deseos, hay que romper con la manipulación almática, la Biblia lo dice muy bien, esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros cada vez un mayor peso de gloria, es decir, hablo de pensar en lo glorioso que viene, nunca tendrás una, si vos sos un cristiano, te manifestás adherente al evangelio de Jesús, y anhelas productividad, nunca tendrás una productividad cierta, consistente, si no te sembrás en un propósito, si tu vida es una permanente duda, porque nunca tendrás éxito hasta que no decidas a quién servir, si hoy estás aquí, pero estás pensando, si qué vas a hacer esta noche, dónde te vas, si tus conflictos hoy siguen, se siguen repitiendo cíclicamente a través del tiempo, si vas a apagar el teléfono a tiempo, si no vas a consumir esta red social, si no vas a virar la foto inconveniente, si no te vas a involucrar en las conversaciones que no son correctas, establecer relaciones correctas, llenar tu mente con cosas que dañan tu hombría, tu feminicidad, que te estimulan a desarrollar la sexualidad de una manera descontrolada, fuera del marco que Dios ha establecido, entonces te promueve el adulterio, la fornicación, la trampa, el engaño, bueno, eso es una decisión que uno debe tomar, producto de la fe, de creerle a Dios, que si vos caminas los caminos de Dios, Dios va a honrar tu fe, esto es como intentar conseguir una pareja, para establecer un noviazgo, y luego un matrimonio, es fe, es creerlo, es creer que Dios te va a dar lo mejor, tener fe, a lo mejor perdés la simpatía, a lo mejor hay una etapa de la vida, donde tenés que sembrar una relación por un llamado, yo aprendí algo para hacer lo que hago, que hay cosas que otros pueden hacer y yo no, en función de mi llamado, mi llamado me condiciona a mí ciertas cosas, hay cosas que otros pueden hacer, pero a mí no me está permitido, en función de lo, pastor, pero que duro, entonces el evangelio, no, pero eso pasa en el mundo natural, pensá en un deportista de élite, por ejemplo, mientras nosotros estamos haciendo, y él está entrenando, y está, ¿a qué hora? y a lo mejor es un chico de 22, 23 años, pero tiene que estar, a lo mejor una concentración, practicando, levantándose de madrugada, se tiene que cuidar, hoy que el deporte cuida mucho lo físico, imagínate, no puede comer una hamburguesa, o salirse de un menú determinado, yo viajé con un jugador de primera división, que admiro mucho, mucho, lo quiero por la simpatía que se identifica con mi equipo, y veníamos sentado al lado, me tocó dos veces, y entonces, bueno, la poquita charla que tuvimos, pudimos tener, entonces, cuando nos trajeron algo en el avión, le trajeron un sanguchito, una cosa, y le digo, no te comes nada de eso, no, no puedo, porque me dicen que, lo único que voy a sacar había un manisito, y se lo comió así, como un permitido, yo no, porque, no puedo dar una sola ventaja, para ser el número 9 del equipo que juego, juega en Boca Juniors, el número 9, no puedo dar una sola ventaja, si me dicen que soy gordo, así que tengo que cuidarme, y para tener una mínima oportunidad, tengo que cuidarme, en esas cosas, el tipo disciplinado, estaba ahí, ¿ves? y yo le digo, ¿te da ganas el sanguchito, miga? uff, el mío y el tuyo, me dice, pero, pero no, no lo voy a hacer, que fuerte, porque ya hice lo que hice, y ahora tengo que llegar, y tengo, tengo dos días libres, y tengo una cuestión que tengo que respetar, la traigo es por escrita, fuerte, hay cosas que otros podemos hacer, pero no, de igual manera, el ministerio que Dios me ha dado, hay cosas que me impiden hacer, pero yo lo hago con gusto, porque sé que eso es mi siembra, es decir, la gente anhela donde tú llegas, pero no anhela que hay un costo, tiene que valorar que hay un costo, entonces, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, dice Mateo 16, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará, impresionante eso, filipenses, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, gálatas, no se engañen, de Dios nada se burla, cada uno cosecha lo que siembra, en todos los casos, hay productividad extrema, mira, yo fui a un lugar a predicar, he ido a tantísimos lados a predicar, pero fui a un lugar que me marcó mucho, por una experiencia que tuve, vivenciando en la plataforma, le he contado en muchos lugares, y en muchas oportunidades, Carlita, que no sé si está esta noche acá en la reunión, Carlita, ¿cómo estás? ¿puedes ponerte de pie? Carlita vivió muchos años en, perdón Carlita, que te haga poner de pie, si puedes quedarte conmigo, atestiguando que es verdad lo que digo, ella podrá darle mejores detalles, si se lo preguntan, yo lo hago muy brevemente, ella vivió muchísimos años en, ven y Carlita, no te ve la gente, y están todas así con el cuello, ven y ven y conmigo, acompañada, vivió muchísimos años en la República Checa, fue como acompañando a su mamá, ven y ven y, en total, a su mamá como misionera, porque su mamá originariamente nació en la República Checa, después una larguísima historia, falleció su papá, es una larga historia, Carlita se va a la República Checa, y pasa toda su adolescencia allí, y ella es una chica que se expresa mucho, le gusta hablar mucho, además, habla mucho Carlita, pero, tuvo muchos años de su vida en una cultura, donde no se hablaba mucho, porque la gente es muy, Carlita, ayúdame, no se expresa mucho la gente, ayúdame, ayúdame, charlame un rato, como así, con confianza, no se expresa mucho la gente. Uno no sabe si están enojados, contentos, tristes, amargados, así. ¿Y ella se fue con 16? 15. Con 15, imagínate, la despidieron, se fue con 15, yo me pongo en lugar de ella, que no lo diga ella, una chica joven, se ve a Europa, ¿quién una chica no desea? Una aventura de vida, pero cuando llegó allá, se encontró con 20 grados o cero, dos metros de nieve en la puerta, o no, Carlita, no saber decir ni pan, ni manteca, ni nada, ¿no? Así fue. Y claro, imagínate, una chica después de unos días, estaba en un estado de presión crónico, porque no tenía amigas, no tenía relaciones, en la iglesia no había jóvenes. Ni uno. Ni uno. Y entonces la mamá... El más joven, 60 años. Sí, es que la iglesia envejecida, en Europa. Entonces no había, y por eso la necesidad de misioneros, de ganar gente, y bueno, y fueron a evangelizar con su madre, ella acompañaba a la mamá, pero imagínate la experiencia de vida, y claro, eso empezó a ejercer influencia en su carácter, tener conflictos con su madre, no es cierto, tener ganas de volverte, hasta algún punto decir, yo me vuelvo, ¿no? Sí. Y tu mamá pediste que no te vuelvas, exigirte, ¿no? Sí. Acá estamos, y acá nos morimos, y quedamos. Así le hacía la mamá, y bueno, entonces yo imagino esa discusión, sí, la mamá, tenemos una visión, y ella diciéndole a la mamá, no, la visión es tuya, no mía, porque era como importarte, meterte en algo que vos no sé si lo anhelabas, ¿no? No, no lo anhelabas, sinceramente. Y lejos, cordobesa, hablás con Carlita y te das cuenta que es cordobesa hasta la médula. Aprendió el idioma, después, bueno, lógicamente, pero todo un proceso de adaptación, muy fuerte, que no, no sé si terminó siendo una adaptación honestamente. Yo entré un día con Carlita al subterráneo en Praga, ¿no? Sí. Y había literalmente miles, pero miles de personas entrando, vos sabés que ninguno hablaba, muy fuerte, era un silencio total, lo único que hablaba era Carlita. Y entonces yo le reé, le dije, Carlita, no, no, no te rías. Y él me dijo, pastor, viví 13 años acá, 13 años acá, y yo nunca, tuve 13 años sin reírme. He vuelto a recuperar la sonrisa. Por eso grito tanto, y hablo tanto, me río tanto, porque 13 años, entonces. Y un día estábamos predicando, tuve el gusto enorme en ese viaje, compartirlo con el pastor Carlos y mi hijo Lautaro, recuerdo, hace muchos años. Y fuimos a otro país llamado Eslovaquia. Extrañamente me encontraba con una joven que me conocía, y hoy era la traductora, que eso ha ido pasando con el paso de los años, sorpresa que Dios nos dio. Hay un video que está ahí, que si me lo ayudas a poner, no sé si nos corremos un poquito. El video, el que sigue, hijo. Uno, dos, cuatro, tres, 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 bueno, estábamos predicando ahí muy fuerte, esto no había antecedentes de una convocatoria juvenil así, ¿no? En ese país, ¿no? Seis mil jóvenes. Seis mil jóvenes. Fue una noche muy especial, pero predicamos todas las mañanas y todas las noches. La mañana eran talleres, en una carpa, más chica que esta, y en la tarde, tarde-noche, eran este lugar con todos los jóvenes, ¿no? Y recuerdo que la noche final, esta, como verás, es de día, cuando estábamos en la noche, la noche del cierre del viernes, estaba eso a reventar la carpa, mucha más gente que lo que se ve aquí. Y había tocado un grupo de alabanza muy conocido, ¿recuerdas que había tocado? Sí, Timothy. Sí. Y los jóvenes estaban como muy, así como fascinados con lo que había ocurrido, con la adoración. A esta altura, nosotros ya habíamos predicado martes, miércoles, jueves y viernes, ya habíamos generado feeling con la gente, por lo tanto, ya estábamos, ya nos querían las personas. Y esa noche que estábamos a predicar, me pasó una cosa muy fuerte, porque Carlita se largó a llorar. Yo le pregunté qué es lo que estaba pasando. Imagínate qué buenas citas que tú traduces. Él lo hace muy bien, Carlita. Yo es de los mejor citos que he visto, Carlita. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Llegamos a un nivel de fluir así, con mucha... Sí, Carlita, sí. Hemos estado varias veces en diferentes eventos así, ¿no? Y recuerdo que se quebrantó ella, porque yo estaba hablando de un tema parecido a este, de sembrarse en un propósito. Y ella lo había... Me dijo, me dijo, estoy emocionada porque estamos delante de la gente. Ella me dice, 13 o 15 años atrás, pastor, yo planeé volverme, renunciar a mi llamado, o al llamado de mi madre, o lo que como fuere. Y hoy me quedo acá. Yo recorría las iglesias y no había jóvenes. Y hoy estamos parados, antes 6.000 jóvenes, no sé cuánto. Y ella me dijo una frase, mire si me hubiera vuelto. Me tuve que sembrar en un propósito. Y hoy le estoy interpretando a usted, que a lo mejor no sé si me habías visto en algún campamento, alguna vez, en algún lado, en algún lado me habías visto de chica, ¿no? Seguramente. Y la vuelta de la vida que hizo Dios, aún no dicen el destino. La siembra de alguien generó que un predicador cordobés estuviera predicando ahí. ¿A qué estamos traduciendo? ¿Al checo? Sí, al checo. Gracias, Carlita. Tu siembra ha sido... No sé si quiere decirnos algo. No, corroborar lo que el pastor dice, porque ahora después de tantos años, entender que verdaderamente uno cuando se siembra en un propósito, uno no lo entiende al principio, pero claro, las ganas de volverme, y ahora en este viaje entendí que para eso Dios me preparaba. Así que... Gracias, Carlita. A vos también. Gracias. Pero ves, todo tiene que ver con gente que se atreva a sembrarse en un propósito, a creerle a Dios, habernos sembrado con Silvina en un propósito. Alguien me dijo la otra vez, yo tuve un par de años, bueno, muchos años, pero un par de años con más viajes que otros, no porque soy un turista, sino que Dios me abrió puerta, y fui convocado a eventos de jóvenes en tantísimos lados, y hubo años muy moviditos, y hace un tiempo atrás fue un año bien movido, y entonces siempre con un orden consultado con mi pastor y la iglesia, y con mi equipo de trabajo, y sobre todo mi familia, no lo consensuamos siempre, tomamos una agenda, y se planifica el comienzo del año, y esas cosas, y alguien me dijo, menos mal que Silvina no es celosa. Y yo digo, me callo, le digo, no, era una autoridad con él, pero luego le voy a derribar, no, no es que no se hace, es muy celosa mi esposa, más de lo que yo quisiera, pero, es que se le ha revelado un propósito, y se sembró en un propósito, entonces está dispuesta a confiar en el propósito, entonces, si no hay que se siembra, no hay productividad, es lo que se hace, y Dios empieza a abrirte puertas, yo pensaba, he tenido una situación, yo estoy sentado hoy, porque me hicieron el día jueves una intervención, y estuve un día internado en un sanatorio, no voy a decir el nombre por lo que sucedió ahí, y no quiero violentar el secreto profesional de nadie, que nadie le van a disciplinar, pero cuando me desperté, después una anestesia que me habían colocado, la persona que está al lado, veo que hay una persona que me está teniendo la mano, y entonces me despierto así, y siento, o yo somnoliento, y señor bendice al pastor, bendice al pastor, y la instrumentista, la que me había colocado las cosas cristianas, y la chica de la iglesia, y la otra de la iglesia, y la otra de la iglesia, y la que me recibió en la puerta de la iglesia, digo, estamos en todos lados, ¿verdad? Ángeles ministrados en todos lados, para los herederos de la salvación, solo Dios eso, no ve los frutos ahora de eso, no, que mi hermana va, no, que mi hermano no, que yo, que sí, pastor, lo necesitamos bien, vamos, compila, dale, pastor, me está predicando allá adentro, Dios se te mete en todos lados de la vida, así ha sido, ha sido muy fuerte eso, ha sido muy fuerte creer a Dios por, por cosas, por, te quiero aplicar esto, porque quiero, algo se va a soltar en los próximos tres minutos, mira, yo estaba en África, en un estadio, no sé, el último, el último, este, ese de Kiel. El último, el último, el último, este, Ezequiel. El último, me parece un brano, losstyleles, y, el último, y el último, el último, tarea, y el último, y el último, el último, y el último, que nice, ¡Gracias! Recibíamos trato de delincuente, la visa fue por cinco días, nos cerraron todas las puertas, no teníamos sonido, como verás, después gritamos, no sé cómo se amplificaba el sonido, pero gritamos, la primera noche, después se siguió multiplicando, multiplicando, y terminamos allá arriba de una manera impresionante, por la gracia del Señor. Pero para eso hubo que sembrarse en un propósito, estar dispuesto a tenerse de cosas que otros podían hacer y otros no. Yo estoy llamando a una generación, a un cambio, a una transformación, el pastor, Dios me va a decir, no, no tengo idea de qué Dios hará contigo, tengo una sospecha, pero para cada uno Dios tiene reservado, yo jamás me imaginé estar haciendo esto. Hay una foto que me pidieron permiso, yo estaba en Uganda el año, el año pasado fui cuatro veces a África, y estaba en Uganda, y empecé a amar a los africanos, no sé por qué Dios abrió una puerta ahí. Y me preguntan si era permitido en la reunión, acá compartíamos idioma en este país, como verás, aunque ellos estamos traducidos, después lo tradujeron al funk, que se tradica acá, pero el canto lo sabían, así que aprovechamos lo que había, porque no había música, y ahí largamos, ¿no? Y, pero cuando estoy en Uganda me piden autorización para ver si podían ellos acompañar en la reunión con una coreografía. Y yo digo, bueno, ok, pues yo estoy acostumbrado a Nexo y a Esencia, yo no tengo ningún problema para eso. No sé si me podés mostrar a las chicas que están bailando aquí, y aparecieron mis amigas que me, aquella porque le habíamos puesto la camiseta Intiduto y la PG Parta, y decía, sí, verdad, verdad. Y cuando me vinieron... Y cuando me vinieron... Y me... Y cuando me vinieron... Y cuando me vinieron... Y vos sabés que, claro, cuando vos te dicen van a participar un equipo de danza, yo estaba sentado, pero ellos en vez de ofrecerle eso a la gente, me lo hacían a mí. ¿Se entiende? Yo estoy parado acá y me están danzando. Y después venía un señor con un silbato, porque vinieron, estos eran cinco mujeres, lo de la camiseta es cierto, y vinieron cinco hombres y uno tenía un silbato. Y me gritaban en el oído, ponían el silbato acá en la oreja, porque vio que me reía y pensó que me gustaba. Muy fuerte, pero culturalmente todos se gozaban en lo que estaba pasando ahí. Y yo dije, esto no es como nexo o esencia, no es así. Está mal esto. Pero nada de lo que ocurrió fue por casualidad. Estuve la semana anterior en Chimbote, Perú, en nuestra iglesia, cita con la vida. Fue necesario ir. Viaje muy cansado, porque Perú no es tan lejos, pero tuve que ir hasta Lima. Esperar nueve horas en el aeropuerto, porque el vuelo hasta Trujillo donde iba, y luego tomar un auto que estaba lleno de la ruta, porque era un fin de semana largo, por los panamericanos y no sé qué cosa. Lo que era, me dijeron una hora y media, me dijeron tres horas y media, llegué todo el día a las ocho de la mañana a Argentina, día de la noche, y que llegué ahí, honestamente muy cansado, muy cansado. Pero me impactó algo, porque hay una foto final, que me están dando una foto vieja. Miren esa foto vieja, con ese traje. Esa foto tiene 19 años, me dijeron. Yo prediqué en Chimbote hace 19 años, en un estadio, llamado Paul Harris, que ya está, ¿alguien tengo de Perú acá, de la zona? Que ya está en desuso. Y debe estar Karina, Karina ahí sí. Y no habrán dado ese día que prediqué yo ahí, no, ¿no? Y entonces prediqué. Y la chica que está ahí cantando, que está ahí al lado dándome un recordatorio del día final del evento que tuvimos ahí. Mire que me queda grande, estoy cambiado, ¿no? Ese traje, aunque no creía, era como verdecito agua. ¿Cómo me permitías usar esto? Bueno, no tenía otro, no tenía otro. ¿Vos sabés qué traje? Yo lo colgaba de noche y cantaba en el ropero, porque tenía tantos cultos. Levantaba las manitos así y cantaba solo. Y me daban esa plaqueta. Mira, la foto que sigue de esa viejita que me la sacaron, el señor que está ahí era el pastor organizador, y llegué a Perú y ha partido con el señor. Era un personaje y partió con el señor. Y el muchacho que está al lado era el que dirigió la alabanza ahora que fui. Y me dijo, pastor, cada tema, cada mensaje que usted predicó, marcó mi vida, no fue en vano. Una generación que se levantó. Hoy era el director de alabanza, ¿no? Y su padre era el director del evento. Era un hombre muy, que predicaba en las selvas. A mí me dio el evento mucho aprecio por eso. Era un hombre muy, muy aguerrido en las cosas de Dios, ¿no? Y ahí estábamos en ese tiempo, con otras formas, otro estilo, otras cosas. Gracias, chicos. Pero hay una siembra. Morir en un propósito, sembrarse en un propósito, creerle a Dios por un milagro. Hay gente acá que está aquí hoy, que me acompaña de muchos años. Muchos son papá, mamá allá, y vienen a ser de padres las juventudes. Y algunos nos critican. Yo, por ejemplo, habrás visto que escasea mi participación en el púlpito de los sábados, porque hay otra gente que predicaría. Así va a ser en los próximos días. Cada tanto tendré una tarea apostolar y predicaré. Pero yo escucho predicar al pastor Pablo, al pastor Cristian, al pastor Miguel, a Lautaro. ¿Quién escuchó el predicatorio? Roberto, Guillermo. Un mejor que el otro, ¿no? Al que le tira el lazo, te predica bien acá. Es tremendo. Las mujeres, cómo predican. Es tremendo. Las chicas, los muchachos, todo. He escuchado a la tarea del pastor Johnny. He escuchado, estoy dando a hacer memoria. Cuántas tantísimas que han escuchado, han recorrido acá. Cuando ministran los equipos de oración, una cosa. A mí me encanta, por lo menos a mí me encanta. Me impacta, me bendice mucho lo que hace. Imaudei, Renuevo, Redimido, Majestad, los chicos adolescentes, los pre, el trabajo, el pastor Cristian. Dios mío, por eso lo invitan a predicar de tantos lados. Son muy valorados sus palabras. Mi esposa me bendice mucho, Silvina. Digo, Señor, pero todo tiene que ver con una siembra, con creerle a Dios por un propósito, creer que algo Dios va a hacer. Estoy hablando a usted de que hay cosas que hay que hacer morir en tu vida. Morir las... que mueran el yo, el individualismo, el egocentrismo. Acá dije a gente que me acompaña. ¿Sabés? La gente que en el medio se me ha quedado es en el propósito por muchas cosas. Porque no respetan proceso, porque vaya a saber por qué, por tantísimas cosas. Y bueno, yo, claro que hay cosas que me afligen. Pero también he entendido que viene en el combo, que hay personas que lo entienden y otras no. Y no le he revelado, porque tienen en poco ciertas cosas. Si no tienen mayor protagonismo, ellos se sienten discriminados, porque el principal, el yo es el principal enemigo de que la plenitud de Dios se manifieste en la vida. El orgullo no permite que el Señor sea el Señor de nuestra vida. Por eso una siembra correcta es la siembra de tu propia voluntad. A veces decimos, no, pues mi forma de pensar, porque yo soy así. Dios valora tu forma de pensar y te dio cabeza para que piense. El problema es cuando eso limita la voluntad de Dios. La siembra de tus propios pensamientos. Los pensamientos que son, son producto de tu educación. Los pensamientos son producto de las culturas de los pueblos del mundo. Y muchas veces se constituyen en enemigos de Dios. Entonces yo siempre predico sobre romper estructuras pensantes. Mira, levanta tu mano. Dios nunca se manifestará plenamente en tu vida, a menos que no muramos nuestros propios pensamientos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos, dijo el Señor. Tremendo eso. La siembra de nuestra propia razón. Hay cosas que nos parecen razonables a nosotros. Y lo tremendo de las cosas, mirame, lo tremendo de las cosas razonables que son ciertas. Si vos me decís, pastor, Lázaro lleva cuatro días de muerto y le dicen a Jesús, pero tiene mal olor, che. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a tener acto de crueldad? Decirle, salí, fumé a las hermanas. ¿Cómo que corran la piedra? ¿Qué crueldad? Si está, y llede ya. Decir, tiene mal olor, está podrido ese cadáver. ¿Cómo, encima que sufren las mujeres, exponerla a ese cuadro? ¿Era razonable o no es razonable? A ver, ¿es razonable decir que va a ser difícil llenar el estadio Orfeo con adolescentes? Razonable, si nosotros no tenemos todo eso adolescente en la iglesia. Es razonable. El problema de lo razonable es que en el Evangelio se camina por la fe. Pedro, perdón, Lázaro no estaba muerto, estaba dormido, había que despertarlo. Levánteme su mano al cielo. Por eso vuelvo a hablar de la fe. Hay una generación que está dormida, hay que despertarla y se necesitan valientes hoy que despierten a los que están dormidos. Por eso Joel dice, despertad a los valientes, no es que no los hay, están dormidos. Por eso estamos anhelando hoy que ponete de pie conmigo. Hablo de sembrar los sentidos. A veces, diga conmigo los sentidos. ¿Cuántos se han dado cuenta que los sentidos son engañosos? ¿Sí o no? Ayúdenme a predicar, los sentidos son engañosos. Te vayan a pensar, ni, este no me quiere, aquel no me valora, este no me quiere. Y voy a decir, ¿cómo no lo quiero? ¿Sí o no? A veces como pastor me he dicho, pastor no me quiere. Yo no sé qué decirle ya. Porque su estructura pensante tuvo que, luchó contra su estado de abandono, su sensación de inseguridad. Y el problema es que lo que tú crees condiciona tú a actuar. Entonces el diablo trata de hacer lo incorrecto. Si te hace creer lo incorrecto, vas a actuar incorrecto. Es como si yo te digo ahora, hace calor, hace calor, hace calor, y vos te sacás y te pones una bermuda y un pantalón corto y salí después y haces cuatro grados afuera. Pero creíste algo y te hace actuar o no. A veces uno cree, actúa en función de lo que cree o no. Lo voy a mirar con indiferencia, siento un desgracia. Y después darte que tipo es un buen tipo, pero lo que creíste te condicionó o no. Pero si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere y hay muchos frutos, sembrar nuestras ligaduras sentimentales. Abraham llevó a Taré, su padre, a la gran cosquita que Dios le da. Y Dios le dijo, nunca vayas con tu padre. Dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. Y él lo llevó al padre, a Taré. ¿Era malo llevar al papá? El problema es que el papá lo retrasó setenta y tantos de años. Se le estableció con él y se le dijo, vamos, vamos, ¿quién te invitó? Hay gente a veces que por favor somos gente de familia, por amor de Dios. Pero a veces involucrar gente en nuestro llamado, una relación incorrecta. Sí, pero mira la silueta que tiene, pastor. Sí, pero la luna de miel te dura un par de días, en los mejores casos. Bueno, acá hay unos chicos que le dicen que van a dar luna de miel dos meses. Bueno, pero es un caso inédito eso. Pero de todas maneras va a pasar los dos meses. Y las presiones después vendrán. Y si no hay un carácter conformado, Abraham llevó a Lot, a su sobrino. Y lo único que hizo el muchacho es traerle problemas siempre, toda la vida. Porque la familiaridad es un problema. Generalmente son los más íntimos los que se tornan incrédulos sobre lo que Dios puede hacer con vos. Sí, papá, que le cuesta horrores pensar que su hijo va a servir a Dios. O viceversa. No este es el hijo del carpintero. No pudo hacer milagros allí a causa de la incredulidad de la gente. La gente dice, ¿y quién es este? Jesús. ¿Quién me importa qué es Jesús? Sembrar nuestras raíces, sembrar la rebelión, la soberbia. El chico es cristiano hermoso, pero con tanta soberbia. Estructuras pensantes que traen acá. Aferrado a los partidos políticos. Aferrado a sentimientos. Aferrado a cosas. Aferrado a la crianza. Se puede encontrar en los Twitter. Cristiano ama a Dios y la T es mi salvación. Así se identifican. Por favor, yo soy futbolero, pero me encanta el futbol. Te veo primera D, primera D, futbol turco, veo cualquier cosa. Pero, 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 pero cómo hay cosas que pueden, los modelos ideales que te presenta el mundo, la falsa identidad, anhelos que ofenden a tu alma. Por favor, levante su mano, acabo de terminar. Así esta noche tan hermosa que han preparado los chicos aquí. San Juan 15, 16. No me escogieron ustedes a mí, yo les escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto y un fruto que perdure. Levante su mano al cielo. Esto es la iglesia, en los próximos días tiene que explotar en una ovación. Ahora no es el momento, ahora recibalo, tesórelo. Le estoy ligando, es el primer sábado de agosto. Tenemos que llenar el orfeo de chicos. Ayúdeme a traer un adolescente de un barrio, un grupo de crecimiento. Si tiene un amigo en Salta, en Junjú y en Neuquén o en la China, llámelo, mándele un WhatsApp. Pero no mañana, esta noche. Decirle perdón la hora, pero te envío con urgencia de Dios porque Dios me envía. Estamos despertando a los valientes. Yo estoy mandando a una red de contacto. Me dicen, no sé, porque hay crisis en el país. Está difícil. Estoy despertando a los valientes. Vamos a llamarlos. Ahora tenemos a las mujeres. Le encuentro que ese congreso de mujeres va a ser impresionante. Va a ser una gloria. El estadio Orfeo va a lucir como nunca antes. Va a ser una impartición en elegidas poderosa. Ahora se nos viene el encuentro de hombres jóvenes en agosto. Hay que llevar chicos al encuentro el día 24, 25 de agosto. El pastor Pablo me decía, pastor, hoy quiero atender a los chicos. Habla con él. Él tiene la plata, todo, para llevarte. Viene el curso de matrimonio joven que se inicia ahora, ahora, ahora. En los próximos días quedan 14 cupos. Podés usarlo para ir al curso. Trae un amigo. Viene el encuentro de matrimonio joven por allá.